Utiliza un papel para origami o uno cortado en forma de cuadrado. Puedes emplear papel para origami, que ya es cuadrado, o cualquier tipo de papel que tenga forma de cuadrado. Dobla el papel para crear un triángulo. Si el papel aún no tiene un doblez diagonal, tendrás que crear uno. Toma la esquina superior izquierda y dóblala hacia la esquina inferior derecha, alineando los bordes laterales. Luego, marca el doblez en la línea diagonal del triángulo. Desdobla el papel para que vuelva a tener la forma de un cuadrado y repite el paso en el lado opuesto. Dobla la punta inferior hacia el doblez central. Coloca el papel de tal forma que tenga la forma de un diamante, con una punta superior, una inferior y dos laterales. Luego, dobla la punta inferior hacia el doblez central del diamante. Gira el diamante y repite el paso anterior en las dos puntas siguientes. Luego de crear el primer doblez, gira el diamante hacia la izquierda de modo que nuevamente haya una punta inferior. Dóblala hacia la línea del centro. Vuelve a girar el diamante y a doblar la nueva punta inferior hacia el centro. Cuando quede solo una punta, no la dobles, solo dale la vuelta al papel. Dobla los lados de papel hacia el centro. Luego de darle la vuelta al papel, colócalo de tal manera que la parte cuadrada quede hacia la izquierda y la parte triangular hacia la derecha. Luego, dobla el lado inferior del cuadrado y alinea el borde con la línea central del papel. Repite el proceso con el otro lado, superior, y asegúrate de no doblar las solapas triangulares que quedan sueltas. Gira el papel y marca los dobleces de los triángulos pequeños. Gira el papel de modo que la parte donde está el diamante más grande quede hacia arriba y el más pequeño, hacia abajo, apuntando hacia ti. Encima del diamante grande verás dos triángulos pequeños, uno a la derecha y otro a la izquierda. Estos son triángulos rectos con un ángulo de 90 grados en esquina superior. Abre el triángulo de la esquina superior derecha hasta que la punta de la izquierda llegue al borde del resto del papel. Repite el paso anterior en el lado opuesto. Toma el triángulo de la esquina superior izquierda y ábrelo. Mueve la punta superior derecha del triángulo hacia el borde del papel. El borde superior del triángulo debe alinearse con el lado izquierdo del papel. Una vez que los bordes queden alineados, marca los dobleces. Abre el diamante más grande y marca los nuevos dobleces. Toma la punta del lado derecho del diamante grande y jálala hacia arriba. El diamante crea un triángulo con un doblez en el medio y uno en el lado izquierdo. Jala el triángulo hacia arriba de modo que el doblez del lado izquierdo se vea encima del diamante en lugar de debajo. Alinea el doblez exactamente donde se encontraba antes, pero asegúrate de que quede sobre todo, en lugar de estar escondido debajo del diamante. Repite el paso anterior en el lado opuesto. Toma el lado izquierdo del diamante y jálalo hacia arriba. Al hacerlo, verás los mismos dobleces, uno al centro del triángulo y otro en el lado derecho. Dobla el triángulo de la misma manera, pero asegúrate de que el doblez del lado derecho quede encima del diamante en lugar de debajo. Dobla la parte superior del papel hacia abajo. La idea es que los cuadrados mencionados en el paso anterior formen dos triángulos o un trapecio largo. Toma el borde superior del papel y dóblalo hacia abajo hasta que los lados externos de los cuadrados se alineen y creen un trapecio de cabeza. Dale la vuelta al papel y levanta la solapa superior hacia arriba. Dale la vuelta a tu papel de modo que veas un rectángulo largo con un triángulo apuntando hacia abajo. En la parte superior del papel verás otro triángulo que apunta hacia abajo. Levántalo de tal forma que la punta ahora apunte hacia arriba. Dobla las alas para crear un rectángulo. Toma la punta derecha del ala derecha y alinéala con la punta superior de la misma ala. Permite que el resto del papel se doble junto con esa punta y marca el doblez. Luego, desdobla esa parte. Repite el paso anterior en el otro lado. Toma la punta izquierda del ala izquierda y alinéala con la punta superior de la misma ala. Alinea los lados del triángulo y marca el doblez que se crea en el papel. Luego, desdóblalo. Vuelve a doblar las alas al mismo tiempo. En este paso, tendrás que doblar las alas tal como lo hiciste en los pasos anteriores, pero ambas al mismo tiempo. Al hacerlo, la forma de lápiz se convertirá en algo parecido a la parte frontal de un avión. Una vez que termines, dobla esa forma de avión hacia la derecha de modo que el borde de abajo quede paralelo a la superficie plana. Dobla el avión por debajo del papel. Luego de haberlo colocado hacia un lado, dobla la forma del avión hacia atrás, a la altura del borde superior del avión. Al hacerlo, esta parte quedará de cabeza, detrás del resto del papel. Dobla la parte que quedó delante de modo que la punta derecha del triángulo en la parte superior se aliné con la punta izquierda y marca el doblez. Abre la forma del avión. Mientras el avión se encuentra de cabeza e ignorando el resto del papel, debes poder distinguir tres triángulos. Toma el del medio. Este apunta hacia arriba, mientras que los otros dos apuntan hacia abajo, y dóblalo de modo que la base se aline con el resto del papel. Dale la vuelta al papel y repite este paso en el otro lado. Crea la cabeza del perro. Vuelve a darle la vuelta al papel de modo que la forma de avión quede a la derecha y apunte hacia arriba. Luego, toma el triángulo del medio y dóblalo de tal manera que la línea central, que marca la altura, se aline con el borde superior del avión. Dale la vuelta al papel y repite el mismo paso en el otro lado. Alinea la línea de la altura del triángulo con el borde superior del avión. Admira tu trabajo. Luego de hacer algunos dobleces adicionales para completar los detalles como indica la imagen, coloca el papel de modo que se parezca a un perro. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.